¡Calleta! ¡Calleta! Hola, ¿cómo están? Bien, mal Bien, 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 bien ¡Perfecto! Esta vez quiero retarlos a ustedes O sea, a retar así de que ¡Bam! ¡Papapapam! A todos los youtubers, vloggers A todos los que hagan videos O si tú que no eres vlogger Quieres hacer el reto, pues grábate Grábate haciéndolo, te aseguro que es muy divertido Pues que me lo dejen aquí como video respuesta Para yo verlos a ustedes Como lo hacen Y criticarlos y burlarme de ustedes Y bueno, el reto es el de la galleta O el cookie challenge Es por galletas Sí, a lo mejor no van a necesitar muchas Solamente una, pero Es un buen pretexto para comer galletas Y bueno, ¿en qué consiste? Es tomar ¡Una galleta! Ponértela en la frente Y que baje la galleta hasta tu boca Sin utilizar las manos Se escucha fácil Yo la verdad no la he intentado antes Es la primera vez Es mi primera vez Y pues vamos a empezar ¡Bam! Me la pongo acá Y ya Y ya Ajá Ajá Me caen las migajas en los ojos Me caen las migajas en los ojos Mmm 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 Si no quedo grabado me voy a matar Pues ya Eso es todo Yo los veo en un próximo video Espero sus video respuestas con las galletas Están muy fáciles para que Ustedes se den tiempo con una galleta También lo pueden aplicar Si están en una peda ahí Toda bien intensa Ponerse la galleta Y así Y entre más se te caiga más ¡Eh! Muchas gracias a todas las personas que están suscribiendo Muchas gracias a todas las personas que me están comentando Que les gustan mucho mis videos Y muchas gracias a todos los tweets que me llegan diario Gracias Ya saben que mi twitter es Arroba Aram Soso A-R-H-A-M-Z-O-Z-O Y pues... Bye Bye a la Johnny Bravo Papá Bye